¿Qué la tiene? Yo tenía que cubrir hoy una procesión para el programa Varal. Era en la calle Ollería de Arconocales. Yo he puesto en el GPS del coche calle Ollería, pero esto por lo visto es Andúja. Aquí no hay procesión. Entonces yo ahora tengo que grabar como si hubiera una procesión. Y ustedes porque son unas vecinas del pueblo, yo les hago unas preguntas fáciles, ¿vale? Sí, vale. Venga, pues vamos al lío. Estamos aquí con el Prioste de la Hermandad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, soyero. Y estamos también, ha venido el mayordomo de Paso. Hola, yo soy José. Estamos aquí con dos señoras que están muy ligadas a la hermandad. Pues sí, es lo más bonito que tiene mi pueblo. ¿Qué se siente cuando ve a su titular un año más en la calle? Hombre, pues da mucha alegría porque que no haya llovido, aunque hace mucha falta, pero que la gente sale con mucha devoción a verla. Sabemos que se cumple este año el 50 aniversario de su coronación. Sí, exactamente, exactamente. Y se le ha hecho una ofrenda de flores muy bonita, se le ha regalado un montón. El manto. Bueno, pues sí, había ahí un grupo de mujeres que han donado un manto para la Virgen y también, pues, el seretro y algunas cosillas más. Por lo visto, tenemos entendido que el palio lo han puesto con sedas chinas, ¿verdad? Con sedas chinas, sí, con sedas chinas. Con tela de cachemir. Con tela de cachemir y todo eso. ¿Podría usted rachar los pianos? Y así, mientras habla, ¿vale? La procesión se recoge en la ermita de Santo Sepulcro, ¿verdad? Y ahí tendrán lugar los actos conmemorativos. ¿En qué consisten estos actos? Pues lo visto, va a cantar Carlos Bautelazario. Y vamos a hacer una especie de cena para todos los costeleros, los presentes. Y bueno, a ver qué tal todo. Vamos a repartir también unos premios para el prioste. ¿En qué consisten estos actos? Pues, me parece que Carlos Bautelazario va a cantar... La salve. La salve. Bueno, ¿qué me dice José Ramón? Carlos Bautelazario va a cantar la salve en Arconocales a la Santa Reina Misericordiosa. ¿Se puede sujetar? No, 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 no. ¡Baru! Aquí estaremos justo delante nuestra... ¡Qué imagen, ¿verdad? La Santa Reina Misericordiosa, una talla del siglo XIX de autor anónimo. ¡Papá, está bonita! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué bonita viene! ¡Mira, mira! ¡Qué dieta en el bolso te hace! ¡Mira la virgen! La Santa Reina Misericordiosa. La Santa Reina Misericordiosa. La Santa Reina Misericordiosa. Ahí está, la Santa Reina Misericordiosa. Ahora mismo, José Ramón, imagínate, me va a costar un poquito de trabajo porque imagínate cómo está la calle. Esto es un hervidero, vamos a intentar acercarnos al cabecero del paso, a acercarnos al capataz. Señora, ¿me podría dejar un momentito, por favor, que estamos trabajando? Bueno, y aquí ya llegamos a la altura del capataz, que está dando las órdenes pertinentes. ¡Juan! ¡Ive, ive! ¡Vámonos con la reina! ¡Vámonos al cielo, mierda! ¡Acción con ella! ¡Arcelo, arcelo con ella! ¡Arcelo con ella! ¡Arcelo con ella! ¡Bien! ¡Arcelo con ella! ¡Arcelo con ella! ¡Arcelo, arcelo! ¡Arcelo! ¡Arcelo, arcelo! ¡Levantando con ella al cielo! ¡Arcelo con ella! ¡Izquierda, delante, derecha, atrás! ¡Ahí está, va! ¡Arcelo con ella! ¡Vámonos al cielo! ¡Más hartito! Aquí vamos a grabar la cuadrilla, vamos a grabar la cuadrilla porque es que no vean cómo mueve esta imagen esta cuadrilla, ¿eh? ¡Arcelo con ella! ¡Un patito, mierda! ¡Muy mala, la señora! ¡Muy mala, la señora! ¡Cocero, cogero! Vamos a despedir la procesión como se despide todas las procesiones con los niños de España. Ustedes toquen los tambores, los tambores. ¡Los tambores! ¡Hazel crino! ¡Ruido! ¡Ram! 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 ¡Ram!�! ¡Ram! ¡Ram! Y yo creo que ya es hora de despedir el programa, pero no se despidan por el micrófono. ¡Ram! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Porque hay una cámara corta para todos los días, para el gran Keo.